Hoy se está recibiendo a lo que es la danza de los niños que vienen de Los Ángeles. Muchos de ellos no habían venido, es su primera vez y pues esperemos que lo disfruten, verá, al máximo. Y que también su participación sea agradable para todo el público, pues ellos no están acostumbrados a un ámbito como este, están experimentando. Son generaciones ya de xochistepecanos, puede ser tercera generación, o sea que ellos nacieron ya en Los Ángeles, sin embargo, pues se les ha mostrado esa cultura. Pues se les ha inculcado, verá, esos valores comunitarios, su identidad y pues los traen muy arraigados. Es por eso que decidieron venir a participar, gastando, pues ustedes saben, ¿no? Todo lo que cuesta venir desde Los Ángeles hasta aquí. Pues ni más ni menos, vamos entonces a continuar y ya están los puestos, ya está todo listo para la fiesta. Mi sobrino Pablo y Jessica Hilario hicieron todo lo posible para venir a venerar a nuestra Madre Santísima María del Rosario. Por ella estamos aquí y siempre recordaremos donde vienen nuestras raíces. El día, Señor, Espíritu Santo, sobre estos hijos tuyos, que van a ofrendar esta danza a nuestra Santísima Madre, líbranos de todo mal y concede de esposar de completa salud del alma y del cuerpo y a sus familias también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 De Santa María Xochistepec Estamos en esta bonita comunidad Ellos han llegado en este día Para hacer su participación Después de haber estado practicando Por mucho tiempo en la ciudad de Los Ángeles Y hicieron un viaje muy largo El cual pues ustedes ya saben Los que han viajado Ustedes ya saben cuánto tiempo se tarda uno En llegar hasta la Sierra Norte de Oaxaca Tienen que llegar a la ciudad primero Y obviamente ya recorrer todo el camino Hacia las montañas Pero ellos ya están aquí Gracias a Dios ellos ya están con bien Están todos listos Ya se hizo un ensayo Un pequeño ensayo Y el cual ellos van a participar El sábado, domingo y lunes Ellos cierran su participación Por esta motivación que les nace De seguir preservando su cultura Creo que ellos ya son la tercera generación De niños de Xochistepec Que pues está participando En una tradición más de la comunidad Pues como se llama usted Y nos platica algo De como surgió esta idea De participar ahora en su pueblo Pues primeramente Mi nombre es Pablo Martínez Yo soy el maestro De la danza de San José De Wenche Nenes Se formó en pues algo que yo he querido hacer Desde un niño también enseñar Y seguir la cultura de los antepasados Y pues es algo que siempre me ha encantado Desde ese niño, desde los negritos Los Wenches, los Malinches Todas las danzas que hemos tenido Siempre me ha gustado Y me da un orgullo De poder enseñar a estos niños Y seguir las tradiciones Mi nombre es Raiza Valente Traemos la danza de San José Porque queremos seguir las tradiciones Y pues la cultura Y que para que los niños sepan De a donde vienen Y de sus, pues de donde vienen sus abuelitos Hola, buenas tardes Mi nombre es Sil Hola, buenas tardes Me llamo Nathan Hola, buenas tardes Mi nombre es Joel Hola, buenas tardes Mi nombre es Hailey Mi nombre es Axel Hola, buenas tardes Me llamo Sadie Mi nombre es Abraham Hola, buenos días Mi nombre es Cristóbal Hola, buenos días Mi nombre es Kelly Pues muchas felicidades A estos niños Que van a estar participando Durante estos días de fiesta Y pues la invitación Para que vengan a verlos Porque pues es un gran esfuerzo Que han hecho sus padres Sus demás familiares Ellos por supuesto también Y los maestros de la danza Que están acá Pues felicidades Y esperemos que tengan Una bonita participación En estos días de la fiesta Pues aquí nuevamente En Santa María Xochistepec En este año nos toca aquí Estar aquí en la iglesia Somos parte del Templo Católico Y pues nos vemos en la dicha De invitarlos a todos Para que vengan a pasar unos días aquí Conocernos los que nunca han venido Pues que los invitamos Para que vengan Vamos a tener tres bandas Sensacionales Que van a estar con nosotros A los paisanos Que radican en la Unión Americana Un saludo especial para todos ellos Con todo lo que aportan Nos apoyan en las festividades La danza que hoy estamos Recibiendo La recepción de la danza Huenche Nene De igual forma Nuestros agradecimientos con ellos Que vienen a pasar unos días con nosotros A entrar a la fiesta Y esa es la invitación Para que vayan apartando estas fechas Para pasar unos días con nosotros Este fin de semana Va a haber torneo de toros Y todo El jaripeo pues como siempre Y pues Adelante Los esperamos aquí en Sochistepec Muchas gracias Alguien que quiere Un mensaje Don Nacho de Zapoteco Alguien que quiere hablar Zapoteco Que mi sobrino Pablo y Jessica Hilario Hicieron todo lo posible Para venir a venerar a nuestra Madre Santísima María del Rosario Por ella estamos aquí Y siempre recordaremos Donde vienen nuestras raíces Gracias Pablo Gracias Jessica Gracias a todos los papás Que apoyaron a sus niños A este buen trabajo Y gracias a la Santísima Virgen María del Rosario Que nos cubra con su manto maternal Así como llegamos con bien Así regresaremos donde venimos Gracias a todos ustedes Gracias a todos los papás Gracias a todos los papás y Gracias por ver el video. Gracias. 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 Envía, señoréstico, espíritu santo sobre estos hijos tuyos que van a brindar esta dadas a nuestra Santísima Madre, líbranos de todo mal y concédele esposar de completa salud del alma y del cuerpo y a sus familias también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que esa bendición llegue hasta sus hogares, también que esta bendición llegue a sus hermanos que nos siguen por esas transmisiones y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen con sus vidas al Señor, pueden ir en paz. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga abundantemente. Nos despedimos cantando. Glorifiquen con sus vidas. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya cambiaste tu mamá? Ya te pasas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Magic要an de la comida muñe��면! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!